Música Hola gente que tal como estan aqui es Ayaka Hanai Kotaru con un nuevo desplay del canal Y aqui estamos con gameplay del suscriptor ya que yo se lo quiero dedicar al usuario Javier Carvache Ya que su avatar es del mismisimo Black Goku Saiyajin Rose Entonces para que lo apoyen y que tengan un buen combate Y si y va a ser contra Goku Saiyajin Blue Entonces vamos alla Y es y para contarles que la caja de comentarios no olviden Que esta apoyando a los creditos de la comunidad Tenkaichi 3 y Tenkaichi 4 Asi para que no me reclamen con los mods Asi que espero que se acomoden a este lindo gameplay Asi que Para que sepan Que hago todo lo posible para traer este tipo de combates Y si alguien me pide un combate no tengo ningun problema Asi que me puedo acceder Y estos videos van a ser publicamente normal No seran estrenos para que sepan Y eso Entonces Solamente los que son estrenos seran estrenos Y los que no son se publican Observa esto ¿No te parece esplendido? Si tuvieran que llamarlo de acuerdo a sus gustos Sería Yo si Super Saiyajin Yo si Soy un Saiyajin que alcanzó la paz de Dios Y que ahora se transformó en Super Saiyajin Ah bueno Grande Goku Vamos Black Uy se comió el ataque de Goku Le rompió la guardia Perfecto Ahora Goku aprovecha de hacerle el ataque Pero Black no se rinde Esquiva Ahora se aproxima ¿Dónde está Goku? Lo va a hacer Lo va a hacer 1 Ja 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 Le incestó el ataque En serio Oye en serio Oye en serio A todo full se lo dio Uh, va a salir el ataque Va a salir el ataque Si Este ataque lo conozco Vamos Va a cargar todo el power Y se aproxima Donde está Goku Oh, en serio Goku como se defiende, hermano Le va a hacer el otro ataque Perfecto Uh, rompió el planeta Oh Se le quedó ahí Uy Uy, ese Goku como que está re duro Digo Digo Tercer ataque Que perfecto No 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 Se me pasa para hacerlo No No Se me pasa para hacerlo No 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 Te rindas Gracias Si Goku sigue así me va a hacer el ataque Esa es Lo siento Boku Dele que a uno Oh y gana Black Y si gente Bueno gente Aquí lo dejamos y muchas gracias Por vernos y aquí le vamos a mandar Los saludos para Otmar González Otmar González, Gus DePlays MabelonPlays, Cristian GamePlays Alejandro Fuentes, Gabriel Cake Rubén Rodríguez, Santo Gamer Santiago Roca, Javier Neitor, Javier Carvache Javier Carvache Así que gracias por ver También para Santo Gamer, Santiago Roca Yandy Vargas, Tony Secreto Campus G48, Barichino Enrique Así es, también para Héctor Luis García La familia Navarrete Alejandro O sea, Alejandra y Carlos Navarrete También para Mia Miau Sergio Vázquez Gerardo Llanos Riveros Mister Patronos Jack Willi Metanay Akira Urabe Y por último para The Epify Así que, bueno gente Muchas gracias por vernos Y no se pierdan En un próximo Let's Play De Saiyan De Saiyan Gameplays Uuuu Así que Muchas gracias Y se me cuidan Chau 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 Gracias por ver el video.